La producción de arena sílice con destino a la industria constituye prioridad para los trabajadores de la unidad empresarial de base Arena Guane. A ver, las principales producciones de esta obra es la producción de arena con destino a la construcción, con destino a los procesos metalúrgicos fundamentalmente, con sus diferentes granos, granulometría. Es lo fundamental, el objeto fundamental. A partir de, también logramos producir pintura, gromenas, producción de estuco para la construcción, es lo fundamental de esta obra. Una de las producciones de mayor demanda es la gromenas, fertilizante a partir de minerales que se utiliza en el mejoramiento de los suelos. Un producto que se usa más bien para las hortalizas, lo fundamental, donde es un componente de la fosforita, la cebolita y una materia orgánica. Y bueno, ya los productores que lo han usado en el territorio, acá en esta zona, el impacto ha sido significativo. Actualmente la entidad se encuentra inmersa en un proyecto con la Zona de Desarrollo Especial Mariel. La idea de este proyecto es darle la solución de los equipos fundamentales que nos permitan entregarle una arena que nos está exigiendo. En la zona exclusiva de Marese hay un proceso inversionista de una fábrica para la producción de vidrio, que el 63% de la materia prima es a partir de la arena silice, con unas exigencias de calidad. Para eso está conseguido el proceso inversionista, aprobado, contratado, con todo el financiamiento, contratado a los equipos, que nos permita entregar la demanda para arriba de 38 mil toneladas anuales en la primera etapa con las exigencias de estándar de calidad. Y esperemos que en el último trimestre del año ya está concebido que estemos en la puesta de ajuste en marcha de edad. En el municipio de Guánez se utiliza para diversos usos, específicamente para la construcción de moldes y machos para la fundición. Se utiliza también en la elaboración de lavatex para la lucha antivectorial y filtros para la planta potabilizadora. Neylin Zambrana, Telenoticias. 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 Telenoticias.